Creado para necesitar una ayuda idónea, por Michael Perl, una guía matrimonial para hombres. Capítulo 12, segunda parte. Ecclesiastes 4, del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmiren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Un matrimonio dirigido por Dios es el camino más rápido para obtener sabiduría, gracia, misericordia, paciencia, fe, compasión y humildad. Especialmente humildad. Si no fuera por la presencia constante de ese otro ser humano en nuestra vida, podríamos vivir en una ilusión. En nuestra soledad, podríamos tomar la mitad de una medida como el todo. Podríamos creer que la mediocridad es la perfección, que la ausencia del conflicto es paz y que la simpatía distante es compasión. Podríamos vivir toda nuestra vida solos y estar convencidos de que somos maduros y estamos equilibrados emocionalmente. La cercanía del matrimonio crea una fricción que tiene dos efectos. Puede iniciar un fuego que destruye todo o redondea los límites y da forma a nuestros espíritus. Dios creó el matrimonio no solo por la alegría que éste conlleva, sino porque permite exponer nuestras debilidades y nos recuerda nuestra falibilidad. En el matrimonio llegamos más profundo, escalamos más alto, llegamos más lejos y nos desarrollamos más allá de los límites que la soledad nos impone. La vida matrimonial es la incubadora del cielo. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Proverbios 18.22 Quisiera preguntarle algo. ¿Qué está haciendo su matrimonio por usted? Sin embargo, la pregunta más pertinente es ¿qué está haciendo su matrimonio por su esposa? ¿Está siendo ella perfeccionada o rechazada? ¿Está usted logrando que ella aspire a cosas más grandes o que respire fatigada? ¿Está ella ascendiendo o descendiendo? ¿Amando o aborreciendo? ¿Le sirve ella alegremente o solo porque es su deber? ¿Sabe ella que es su tesoro o se siente usada y abusada? ¿Su trabajo como esposo es purificarla, no ofenderla con críticas? Si usted no logra santificar a su esposa, no solo le falta a ella, también le falla a Dios. Dios, usted fracasará como hombre si no hace bien esta labor. El Señor escogió el matrimonio para ilustrar su relación con la iglesia, de manera que si usted fracasa en su vida matrimonial, estará difamando el ministerio de Cristo. Fallar al momento de santificar a su esposa es una oportunidad perdida para la eternidad. Pero tranquilo, no permita que esta verdad lo desanime. Dios tiene una solución y yo le voy a decir cuál es. Lavar con palabras. Dele nuevamente un vistazo al pasaje que estamos estudiando y concéntrese en el versículo 26. Efesios 5 del 25 al 27. Este pasaje da a entender que una esposa necesita santificación, purificación y un lavamiento, ya que ella tiene manchas, arrugas y cosas semejantes. El objetivo de dicha santificación es presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Recuerde que este pasaje nos indica que Cristo se casó con una esposa imperfecta para santificarla. Nuestro deber es seguir su ejemplo y comprometernos en la santificación de nuestra ayuda idónea. Santificamos a nuestras esposas de la misma forma en la que Jesús santificó a la iglesia, con nuestras palabras. Las palabras de Cristo y su obra redentora lavaron todas las impurezas de la iglesia. Escuche este pasaje. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11 del 28 al 30. ¡Qué hermosas palabras! Mientras el Señor Jesús ministraba, todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca, según Lucas 4.22. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6.63 Recordamos el himno que dice, Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Las palabras de Cristo hacen que cantemos con gracia en nuestros corazones. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnios y cánticos espirituales. Colosenses 3.16 Cuando Israel se fue por el mal camino, adorando a dioses falsos y recibiendo un juicio severo, Dios se mostró a sí mismo como un esposo amoroso diciendo, Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas 2.14 El Señor decidió que la restauración de su esposa comenzaría al atraerla con sus palabras de consuelo. Hablando palabras de bendición. Usted puede ser el primer día de su matrimonio renovado. Es posible que usted no vea los frutos inmediatamente. Sin embargo, usted puede empezar a sembrar palabras de bendición en el corazón de su esposa. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¿Cuán buena es? Proverbios 15.23 El corazón de las esposas siempre está listo para las buenas palabras. Ellas son heridas por nuestras palabras y nosotros somos heridos por las palabras de ellas. ¿No es así? Pero, ¿cómo puede parar una costumbre tan destructiva? Esto se detendrá cuando alguno de los dos, es decir usted, comience a hablar desde el corazón palabras corteses, palabras que sean espíritu y vida. La lengua puede ser un mundo de injusticia o puede ser un árbol de vida. Con nuestras palabras podemos construir o destruir. Santiago 3.6 Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Proverbios 15.4 La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Deje su lengua picante a un lado, tal y como lo hace un hombre que pone su arma en el suelo. Reciba algunos golpes sin devolver fuego a cambio. Así acabará con el conflicto. Deje de intentar ganar la discusión y comience a intentar ganarse a su esposa. Deje de enfocarse en tener siempre la última palabra y comience a enfocarse en decir palabras de bendición.